Nosotros somos parte de una nueva generación que quiere hacerse cargo de los problemas de la provincia, pero principalmente concretar los sueños y hacer realidad los sueños de los santafesinos y santafesinas. Sabemos que es un momento complejo, pero a este difícil momento uno le pone coraje, corazón, preparación, conformación de equipos que en 10 días vamos a presentar ya nuestro plan de gobierno para poder potenciar lo que se ha hecho bien del actual gobierno provincial, pero también sin perder tiempo empezar a corregir lo que se ha hecho mal. Y de esta manera no empezar de cero, sino tener una continuidad para ganar el tiempo necesario y construir el bienestar general que nuestro pueblo está necesitando. Por eso nosotros, que es una decisión de conjunto, una decisión que se evalúa, hemos ya anunciado que vamos a ser candidatos a gobernadores por el peronismo en la provincia de Santa Fe, pero reconociendo que el partido político al que representamos tiene que ser el del bien común, el de hacer las cosas que se tengan que hacer, hacer lo correcto, avanzar, resolver las complejidades y por supuesto con ideas innovadoras, pero también reconociendo la dificultad tenemos que salir adelante en conjunto. ¿Asoman múltiples candidatos o cree que puede haber consenso? Digo porque se habla de Mirabela, se habla de Lewandowski, Kiko Busato, también vi que había algún cartel por allí, usted con un nutrido grupo que lo respalda. ¿Cree que puede haber una gran mesa de diálogo del justicialismo aquí en la provincia o se dirime todo en internas? El 22 de abril se realiza el Congreso Partidario, del cual soy presidente del Congreso Partidario, que es el órgano máximo del partido. Ahí se definirá el marco de alianzas con el resto de los partidos políticos para la construcción de los frentes, pero principalmente se tienen que empezar a delinear las ideas sobre las cuales vamos a proponerle a la ciudadanía que nos acompañe y nos dé nuevamente la confianza de poder gobernar la provincia de Santa Fe. Y eso puede terminar en una síntesis o esas ideas las denunciamos en base a lo que tenemos en nuestra provincia, a lo que es las PASO, y lo más importante es que las ideas salgan fortalecidas y las concreciones y realizaciones sean concretas. ¿No hay acuerdo posible si en realidad no hay coincidencia de ideas? Las ideas, fuerza y lo que se quiere hacer es lo más importante porque la ciudadanía necesita tener certeza para dejar la incertidumbre atrás y la previsibilidad se construye en base a un programa. Y ese programa trasciende a las individualidades, trasciende a los apellidos, trasciende a los nombres. Es lo que verdaderamente le da la posibilidad a una fuerza política de hacer lo que tiene que hacer para transformarle de forma positiva la vida de la gente. ¿Se imagina a Perotti dándole la bendición a tal o a cual candidato? ¿O más si es un candidato unificado o el gobernador no lo ve en ese rol? El gobernador tiene un rol hoy institucional y por supuesto cuando se acerque el proceso electoral va a tener un rol más político y es parte de las fuerzas políticas del peronismo. Por supuesto que si define por uno un candidato unificado o luego de las PASO acompaña al triunfante de las PASO, es el lo correcto. Las dos últimas, diputado. Pienso en políticas de Estado del gobernador Perotti y hay algunas que me parece que deberían ser inamovibles. Billetera Santa Fe, actualizando los montos, es la primera vez que hay una política de Estado que es tan tangible, tan palpable para el común de la gente que tiene, bueno, hace dos años 5.000 pesos era mucha plata, hoy producto de la devaluación no es tanto, pero sigue siendo muy bienvenido. Me imagino la continuidad de Billetera Santa Fe, sea quien fuere el próximo gobernador, si es usted o quien fuere. Y me imagino también caminos de la ruralidad para quienes vivimos en esta zona que fue tan importante para llegar a lugares absolutamente inaccesibles y donde llovía y era imposible que la gente de campo salga durante dos días. Los Caminos de la Ruralidad, un programa que encabeza Matías Giorgetti, creo que es el apellido, ha tenido muy buena aceptación. ¿Cuál otra política de Estado de Perotti, usted se imagina, diputado, que es esas que no se pueden tocar o que hay que profundizar incluso? Las obras estratégicas que se están haciendo en la provincia de Santa Fe son obras que se deben continuar y potenciar. Asimismo, coordinar esas obras estratégicas que mejoran la logística y los servicios de todos los vecinos de nuestra provincia se tienen que complementar, como muy bien vos decías, que son los caminos de la producción. Y también, por supuesto, con Billetera Santa Fe, que además de aumentar el monto, tiene que tener desde el Ministerio de la Producción, que para nosotros va a ser el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Producción. Tiene que avanzar con una coordinación con la producción de alimentos en nuestra provincia, de marcas regionales que son muy buenos, y producción de productos que se realizan en nuestra provincia, que son muy buenos, mucho más accesibles, de excelente calidad, para poder brindarle una mejor logística, comercialización, para que estén cercanos a quién, a los almacenes del pueblo, al almacén del barrio, a los pequeños almacenes de nuestro interior provincial, por fuera de las grandes superficies, que son los grandes supermercados, que ya tienen otro tipo de distribución y logística, más otro tipo de programas que después no llegan a los pequeños almacenes, pero sí llegan a las grandes superficies. Entonces, de esa manera, vos cuidás Billetera Santa Fe, aumentan los montos, le das mercado a los productos regionales en nuestra provincia, generando trabajo y desarrollo, con la compañía de financiación del Estado, más el esfuerzo que ya está haciendo privado, y asimismo cuidás el bolsillo de la gente, además del aumento de las paritarias, que son un círculo virtuoso que tenemos que realizar, y por supuesto nuestro equipo de trabajo ya está funcionando. ¿Y sabés qué otra cosa tenemos que hacer? Tenemos que hacer el Procrear Santa Fe, el Procrear Santa Fe, similar al Procrear a nivel nacional, pero contamos con el Banco de Tierra Suficiente en los municipios de Comuna, también de nuestra provincia de Santa Fe, contamos con los recursos que es parte de la deuda que el Estado Nacional le pagó a la provincia de Santa Fe en bonos, que pueden destinar para generar este fondo, este fideicomiso de recreación de recursos que permita dar el crédito, pero también con una agencia de viviendas provincial, poder construir las viviendas, además de todos los programas que hoy tiene ya el Ministerio de Infraestructura. A esto nosotros queremos debatir ideas, propuestas, nuestro grupo de trabajo, nuestro equipo ya la está trabajando, por eso las vamos a presentar en 10 días, previo a la presentación de cada una de las listas, porque lo que la ciudadanía en todos lados está reclamando es honestidad en la política, preparación en la política, trabajo, trabajo, trabajo y trabajo para generar más trabajo, y por supuesto, previsibilidad para dejar atrás esta incertidumbre. Además de atender uno a tres temas regionales que son parte de una agenda local, que es pensar nuestros pueblos, nuestras ciudades, al 2100, reconociendo las realidades del presente, pero empezando a actuar desde ahora. Para cerrar, yo trabajo con una querida amiga que es periodista y es arquitecta, es Cecilia Escota, y ella me planteaba algo muy interesante, más allá de las buenas iniciativas de los PROCREAR, que fueron una política de Estado fantástica, entiendo y creo que nadie puede estar en contra de esto, lo que Cecilia en algún momento como arquitecta y como conocedora del tema habitacional planteaba la importancia que se creen bancos de tierra para que la gente tenga acceso al terreno en principio, porque acá estamos hablando de dos necesidades, hablamos del tema del sueño de la casa propia, pero tal vez en lugares tan grandes como estos, donde hay accesibilidad de tierras del Estado, fiscales, nacionales, provinciales, incluso municipales, la importancia de que la primera herramienta que tenga la persona o la familia sea la fracción de terrenos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Marcos. Muy buen día, ¿cómo estás vos? Por ahí lo que planteaba aquí con Freddy y yo en la radio es que con la proliferación de los mercados inmobiliarios, los precios de los terrenos se fueron altísimos y no se puede repetir por ahí las experiencias que tenían nuestros abuelos o nuestros padres, que era poder comprar un terreno de manera accesible y luego ir capitalizando el ahorro en construir por etapas. Prácticamente no existe más eso porque quien no accede a un crédito casi que no puede edificar. Es así, pero los bancos de tierra son parte del proyecto de propiedad santafesina. ¿Quiénes tienen que hacer los bancos de tierra? Los tienen que hacer los municipios y la comuna con el acompañamiento provincial. ¿Por qué lo tienen que hacer los municipios y la comuna? Porque es parte de la planificación urbana de cada ciudad, de cada región, de cada departamento. Atento a que en los lugares donde vos tenés los bancos de tierra, las personas, las familias, los nuevos proyectos de vida, como vos decías en tu momento, tus abuelos, nuestros abuelos, tu papá, tu mamá, iban ahí y tuvieron sus hijos ahí. Atrás de esa vivienda, no solo después empiezan todos los comercios en la zona, sino también hay que planificar la salud, la educación y la seguridad. Entonces, no es simplemente decir, doy el crédito, no. Es el banco de tierra, es la planificación urbana, es la empresa provincial de la Argentina trabajando en este sentido, son las cooperativas de servicios de los lugares, o Agua Santa Fecina trabajando en el mismo sentido, y por supuesto con una clara coordinación que la nace de quién? De la misma sociedad que integra una comunidad y una ciudad, que elige ese tipo de modelo de comunidad por encima del negocio o del mercado inmobiliario que termina a unos pocos, permitiéndole que acceda a su vivienda o a su tierra, y a la gran mayoría a tener que sufrir pagar un alquiler que cada vez es mucho más caro. Y además de todo eso, no se mueve, no tiene movimiento económico como lo que nosotros buscamos, porque junto con la construcción, dinamiza 10 veces más la economía de cada uno de los lugares. Por eso es muy importante ir reconociendo que nuestra provincia de Santa Fe tiene que liderar, que tiene los recursos, que tiene los profesionales, que tiene las ganas, que tiene el coraje y el corazón de nuestro pueblo. Estas cosas se pueden hacer. Y uno se pregunta, ¿y por qué nos hizo antes? Y porque a lo mejor no se puso esta idea en debate y no la comunicamos, o hay algunos intereses que tratan que esto no se haga. Y nosotros tenemos un solo interés, el bien común y que las cosas se hagan bien, que se hagan correctas, brindando toda la información a la ciudadanía y pedimos que nos ayuden, que nos acompañen, que profesionales como vos se sumen a este gran equipo que estamos construyendo, porque necesitamos muchos y muchos, muchas y muchas manos de todos y todas para trabajar, 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 todos los días y salir adelante una vez por todas.